Muy buenas tardes, muy buenos días para aquellos que nos ven desde América. Continuamos con los programas de este décimo foro internacional de televisión, Tebemorfosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático, que estamos realizando, como podéis comprobar, desde la Universidad de Valencia, en compañía de las octavas jornadas con TEDE, contenidos para la televisión digital. Este evento está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser emitido a través de la difusión iberoamericana y en las diferentes plataformas audiovisuales de gran parte de las universidades iberoamericanas, españolas y europeas. Como hemos estado viendo en los programas anteriores, la irrupción de Internet ha supuesto una serie de cambios acelerados y simultáneos en todo el sistema mediático. Pero, ¿qué pasa con las leyes? Las estamos adaptando a esta vertiginosa situación. En este debate titulado La regulación audiovisual en el sistema audiovisual contemporáneo, centraremos nuestra atención en la necesidad de encontrar otros modelos con los que regir este nuevo panorama digital. Déjenme que les presente a nuestros invitados de este debate, don José María Vidal de la Universidad de Valencia, don John Espina, subdirector de Señal Internacional del Canal 31.2 de Los Ángeles, doña Elisenda Malaret de la Universidad de Barcelona, España y Alexandra Falla de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este debate sobre regulación y quisiera recordar a nuestros espectadores que si a lo largo de esta discusión, de este debate, les surge cualquier cuestión, la podrán plantear a través de Twitter utilizando el hashtag TVMorphosis. Y antes de comenzar, vamos a conocer un poco mejor a nuestros invitados conociendo sus videocurrícula. José María Vidal es director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València. También es investigador en varios proyectos, algunos relacionados con el ámbito de la comunicación audiovisual, como el de prevención y erradicación de los actos de violencia de género, el marco de la Ley 01-2004. John Ospina es subdirector de Señal Internacional Canal 31.2 de Los Ángeles, conductor de varias temporadas de la serie de televisión TVMorphosis, coproducida por el Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Elisenda Malaret es catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona. Es autora de distintas publicaciones en materia de regulación económica, tanto desde la vertiente institucional, como también en materia de regulación audiovisual y telecomunicaciones. Hasta julio de 2014 ha sido consejera del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Alessandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y con especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Fue asesora de la Comisión Nacional de Televisión, vicepresidenta de Radio y Televisión INRAVISIÓN y directora operativa del Canal Capital, Canal Regional Bogotá. Comenzamos con una primera ronda de unos cuatro minutos en las que ustedes nos pueden dar su punto de vista de manera genérica sobre el tema que nos ocupa la regulación del sistema audiovisual contemporáneo. Comenzamos con José María Vidal. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la primera reflexión que debemos hacernos cuando hablamos de política y regulación audiovisual es preguntarnos si debemos o no regularlo. ¿Es bueno que regulemos un conjunto de derechos y libertades? Hay gente que opina que no. Si en tanto en cuanto la libertad de expresión, cualquier restricción que pueda haber, siempre será negativa para estos derechos y deberes de los ciudadanos. En el fondo, yo creo que estamos en ese viejo dilema casi del huevo y la gallina, que es primero el huevo y la gallina. Ahí, por cierto, ya sabemos que Aristóteles lo que planteaba es que era la gallina y que en la actualidad Stephen Hawking, etcétera, están planteando que efectivamente es el huevo y el ADN. Esa solución, precisamente, en la comunidad valenciana la hemos resuelto. La hemos resuelto de una manera muy fácil. Ha habido unos corruptos que se han llevado la gallina y otros que se han comido el huevo. Por lo tanto, no hay ni huevo ni gallina. No hay ni medios ni regulación. No obstante, esa no es la solución ideal. La solución ideal, y eso vamos a empezar, y quizá en esta primera intervención lo bueno sea plantear, por lo menos a grandes trazos, qué ha ocurrido en España, esta regulación audiovisual, el contenido de esta regulación audiovisual, por lo menos, y en la perspectiva que a mí me toca, debo decir que en este país ha estado muy condicionada a la intervención de los poderes públicos. Siempre han querido, quizá por la herencia del franquismo, controlar unos medios de comunicación, intervenir a través de la regulación en unos medios de comunicación y, lógicamente, regulando también los derechos posibles de estos ciudadanos que podían tener o dejar de tener. Sobre estas bases, hay que decir que aquí en España, cuando llega la democracia, lo primero que se hace, en cuanto a los medios de comunicación públicos, que es los que existían a nivel de radio y televisión en aquel momento, es justificar con una democratización que no era tal que la radio y televisión pública tuviese un consejo de administración. En el fondo, seguía siendo y ha seguido siendo hasta 2006 una radio y televisión pública gobernamental intervenida y controlada desde el gobierno para incidir en todo aquello que quisiese. Algo parecido ocurrió cuando empezaron con las televisiones públicas autonómicas sobre una misma ley, se mantuvo este esquema. También a partir de 2006, algunos intentaron copiar o modificar el modelo de televisión española e intentaron democratizar o parlamentarizar algo más estos medios de comunicación públicos. Cierto es que, a partir de ese momento, y debemos criticarnos para llegar a ver qué ha ocurrido con la regulación de los medios de comunicación públicos, ya primero con la regulación sobre financiación en 2009, en donde se aparta la financiación de la televisión pública española, que hasta aquel momento se había financiado a través de publicidad y se deja solo a expensas de los dictados políticos, y después, sobre todo, a partir de 2012, con los cambios legislativos que ha habido, retrocediendo en ese pluralismo y democratización de televisión española, debemos decir que la regulación del panorama audiovisual de los medios públicos en España, televisión española principalmente, y también en algunas televisiones autonómicas, las que por lo menos tienen huevos y gallinas, pero en conjunto podemos decir que estamos retrocediendo en esos pasos que se habían intentado dar desde 2006 con la pluralización, con la democratización de las radiotelevisiones públicas. En cuanto a los medios de comunicación privada, a los medios de comunicación privada, también aquí, desde que se dejaron aparecer con la ley del 88, se empezó, se intentó participar desde los medios de comunicación, desde el gobierno, en ciertos, por lo menos ciertas decisiones sobre quién debía intervenir y cómo se debía intervenir. Este ha sido un proceso constante, un proceso que tuvimos con la instauración de la televisión digital, con la legislación de 1997, que lo tuvimos también en 2005 a pesar del intento de liberalización, pluralización, etc., en todo ese proceso de televisión digital, hasta que en 2010 se intentó modificar la regulación, dando otra vez un paso adelante, ya desde el ámbito general, con la ley general de comunicación audiovisual. regulando a partir de esos derechos y deberes que nos venían impuestos desde las directivas de la Unión Europea, una nueva regulación donde se derogaban un montón de leyes, 18 leyes, y se establecía ya una regulación de los medios a partir de los derechos de los usuarios, los derechos de los medios, la regulación de la estructura audiovisual, y por último, la regulación sobre el control y seguimiento de los medios audiovisuales a través de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este que era un primer paso, chocaba de plano con lo que eran esos intereses de los gobiernos o de los poderes públicos, hasta tal punto que hemos visto como ese organismo regulador más o menos independiente que estaba diseñado se ha modificado ya finalmente en 2012 y ha dejado de ser este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para integrarse en otro organismo regulador de los mercados que regula poco y seguir interviniendo, como no, el Ministerio de Industria como poder público determinante. A partir de ahí, nos encontramos con paradojas como las que hemos vivido estos días, donde dirigentes políticos importantes, incluso el presidente del gobierno, se han quejado del exceso, tal como decía, el machaqueo constante de los medios respecto a la corrupción. Es evidente que eso no explica otra cosa, sino la necesidad o el interés por intervenir desde el poder político en una regulación de los medios que no es neutral, que no quiere ser neutral y que encima está avasallando derechos y libertades de los ciudadanos. Muchas gracias, señor Vidal. Señor John Ospina. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar mi intervención apoyándome en una especie de colofón que en una intervención anterior hizo Emily Prado de la Universidad Autónoma de Barcelona y dice que los cambios en las políticas regulatorias son posibles. Yo quiero empezar por ahí y quiero traer, vamos, una especie de reflexión en lo que ha sido el devenir de los cambios regulatorios en la Unión Europea, cuál es la visión que sobre esos cambios regulatorios en temas de telecomunicaciones está mostrándose desde Alemania y cuáles son los pasos que se están dando en Estados Unidos que van muy como en un camino muy dispar a lo que está haciendo actualmente la Unión Europea. Y para eso, fundamentalmente, quiero regresar un poco en el tiempo y estamos hablando aproximadamente del año 2009 cuando la Comisión Europea hace una modificación de la normativa de comunicaciones o de telecomunicaciones de la Unión Europea. Y para ello lo que hace es que hace uso del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, el ORECE, que hace una investigación, hace un llamado a los que intervienen en el tema de las telecomunicaciones, a todos los actores, para intentar escudriñar con ellos como la solución o algunos caminos sobre los cuales pueda aclararse mucho mejor el panorama de las telecomunicaciones para la Unión Europea en general. Y lo interesante de este estudio, y que aquí tengo algunas anotaciones y por eso me remito eventualmente y voy a obligar a que me sigan un poco con la mirada, desafortunadamente, es que el ORECE encontró que había en ese momento un interés por limitar la velocidad de las conexiones de Internet. En Europa fue muy popular una plataforma que se llamó Audio Galaxy en su momento, que fue posterior a Napster, donde había intercambios de archivos de música. Y esta plataforma fue desaparecida del mercado por una presión de las casas disqueras, como ocurrió igualmente con Napster. Pero obedecía fundamentalmente a que los usuarios de Audio Galaxy hacían un uso excesivo de los anchos de banda que estaban contratados y estaban prácticamente consumiendo la capacidad operativa de los operadores de Internet y eso hacía que el negocio dejara de ser rentable para ellos. Y otra cosa que encontraron en ese momento con la investigación es que había un bloqueo o una imposición de tarifas adicionales a los usuarios por hacer uso de cierto tipo de servicios. Y eso no es otra cosa que lo que es la dinámica del mercado europeo y lo que ha venido siendo la dinámica del mercado europeo hasta esa fecha. Hay un documento que es del año 2011, que es de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que es el documento DC-0222. Y este documento enfatiza fundamentalmente en vigilar las evoluciones comerciales y tecnológicas de las libertades de Internet. Habla también de preservar la Internet abierta y neutra. Y lo más importante de todo, y estamos hablando de que hace unos seis años aproximadamente se ahondó en el tema y hasta el 2011 se pudo producir algo y es que decía que la televisión por el protocolo IP o la IPTV o en tiempo real y la videoconferencia pueden exigir una gestión particular del tráfico a fin de garantizar una calidad del servicio elevada y predefinida. Esto era una advertencia para los operadores, donde les decía, señores, vamos a regular en pro de los europeos, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Hasta ahí podríamos empezar un poco a entender cuál es el enfoque de lo que ha sido el interés de la Unión Europea y de la Comisión Europea por legislar en pro de los ciudadanos de la Unión. Pero viene, y estamos hablando de no hace más de seis meses, la canciller alemana Angela Merkel y públicamente en diciembre de 2014 dice que consideraba que Internet debería ser de dos tipos o que debería tener dos carriles. Uno para el público en general y otro diferenciado para aquellos que paguen un costo extra tengan acceso a otro tipo de servicios. Y curiosamente, que es lo más emblemático de esta intervención de la señora Merkel, es que se conoció, y estamos hablando de hace no más de dos semanas, por parte de un organismo francés, una organización ciudadana francesa que se llama La Cuadratura de la Red, un documento de la Comunidad Europea y del Consejo de la Unión, donde las empresas de telecomunicaciones están empezando a presionar para que se elimine la iniciativa de la neutralidad de la red en Europa. ¿Por qué entendemos eso? ¿O por qué traemos a colación? ¿O por qué traigo a colación particularmente este tema de la neutralidad de la red? Porque hoy no estamos legislando sobre el audiovisual, hoy no estamos legislando sobre la televisión, hoy no estamos legislando sobre la radio, hoy no estamos legislando sobre el contenido como tal, estamos legislando sobre la plataforma a través de la cual todos estos contenidos deben llegar a los usuarios. Ahí es donde eventualmente hay un quit en la industria, la plataforma. Y lo curioso y lo interesante de esto es que es una revisita a una formulación que hizo el Instituto de Tecnología de Massachusetts a finales de los 80, entre mediados y finales de los 80, cuando Negro Ponte nos decía que para que la televisión sea televisión, hay que dejar de pensar en la televisión como televisión. Y quienes lo entendieron, hoy son, digamos, que unos potentados del dispositivo. Esas discusiones que se hicieron a mediados y finales de los 80 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts fueron las que derivaron en los sistemas de geoposicionamiento global para usuarios finales, son los que derivaron en los dispositivos cada vez más pequeños y con mayor cantidad de funcionalidades, son los que derivaron en las tablets, en los smartphones, pero desafortunadamente no fue paralela a la discusión para que ahondaran en el tema de los contenidos. Nosotros estamos llegando tarde a esta discusión, pero, pues, si hay voluntad política por legislar en torno a ella, creo que cualquier momento es propicio. Quiero dejar hasta ahí el tema del ambiente que se vive en Europa y la, digamos, como que intromisión un poco, una sugerencia del gobierno alemán en torno a las políticas europeas, porque luego en otra parte quisiera ver cómo es el enfoque norteamericano muy dispar y sé que no es equitativo y tampoco, ni mucho menos, pretendo ser irrespetuoso porque son lógicas, dinámicas y culturas completamente distintas, pero que sí dictaminan en el tema regulatorio unos caminos bien interesantes que además se nutren de experiencias como las de Islandia y Finlandia que son países cercanos a la Unión. Doña Alexandra Falla. Uy, perdón. Sí, Alicenda, perdón. Alicenda. Ah. Sí, sí, perdón, perdón. Que tenía mal el orden. No es igual ningún problema. Buenas tardes y buenos días para los que estén en otro continente. Mi aproximación será un poco distinta, digamos, de la de mi predecesor, que seguramente es mi deformación como jurista, pero yo creo que si algo está claro en la legislación europea, la legislación común a todos los países europeos es que, en primer lugar, es de muy distinta intensidad en función que nos encontremos en el mundo de las comunicaciones electrónicas que que nos encontremos en el mundo audiovisual. Y además tenemos otro mundo legislativo también, que es el de los servicios de la sociedad de la información. ¿Qué es relevante en el debate que hoy tenemos este último mundo, el de los servicios de la sociedad de la información? Porque es YouTube. Es la legislación que aplicaremos a todos los problemas que podamos tener en torno a las plataformas de agregación de contenidos tipo YouTube, en las que no hay responsabilidad editorial. Por lo tanto, tenemos tres marcos legales comunes en Europa que son de muy distinta intensidad y que, en cambio, afectan al mundo audiovisual en sentido amplio, si queremos, pero que, en cambio, a efectos legales, a efectos de garantía y respeto a las reglas de juego, a efectos de cuáles son los espacios de los Estados miembros para legislar, son también muy distintos. Me concentraré, por lo tanto, en lo que, en términos de derecho europeo, es el derecho audiovisual. En primer lugar, yo creo que es útil recordar que el derecho común europeo del audiovisual nace precisamente ya vinculado al cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque la directiva la televisión sin fronteras aparece ¿cuándo? Cuando la televisión deja de ser, digamos, solamente la que se distribuye en el espacio orciano, que es un espacio que se podía delimitar en función de las soberanías nacionales. En cambio, cuando tenemos tecnologías como el cable que ya ponen en cuestión el espacio nacional, la soberanía nacional, en Europa nace la necesidad de dotarnos de unas reglas comunes. Pero en el ámbito audiovisual serán siempre unas reglas mínimas, unas reglas para garantizar ¿qué? Garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales en una democracia, a los valores propios de la democracia y en definitiva, como nos dice la última directiva para garantizar la libertad de información, la diversidad de opiniones, el pluralismo político, social, económico y cultural, prohibir la incitación al odio por razones de sexo, orientación sexual, cuestiones, digamos, de raza o de etnia o religiosa. Por lo tanto, garantía de los derechos y libertades, garantía de la libertad de información, garantía de la diversidad de opiniones, garantía del pluralismo social, político, cultural. Es para precisamente preservar los valores propios de la democracia que tenemos derecho europeo del audiovisual, pero es un derecho de mínimos. Tanto es así que los distintos Estados miembros lo han adaptado y lo han desarrollado de muy distinta manera. Pero en todo caso, insisto, el derecho europeo, este marco común para todos, nace como fruto del cambio tecnológico. Primero cable, después satélite y finalmente la última reforma que me interesa señalar que da lugar a un marco común radicalmente distinto y es la directiva Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué es distinto? Porque hemos pasado fruto del cambio tecnológico de la televisión, digamos, del punto a multipunto al audiovisual. Es decir, incorporamos a esta legislación los nuevos servicios audiovisuales a petición. Aquellos servicios que ya no tienen este factor, digamos, punto-multipunto, sino que son a demanda del usuario. Este decide qué ve, cuándo lo ve y cómo lo ve. Pero, ¿cuál es y por qué un marco común legislativo para todos los países miembros? Bien, porque precisamente la necesidad de preservar la circulación de estos servicios obliga a dotarnos de reglas comunes. Pero, insisto, son reglas de mínimos. Lo que no ocurre en cambio en el cambio del campo de las comunicaciones electrónicas que son muy densas y dejan poco espacio a los estados miembros. En el audiovisual podemos encontrar luego en los distintos países modelos en los que hay un gran espacio para la autorregulación en materia de publicidad, por ejemplo, o en materia de protección de menores, en otros que hay menos. En unos que tenemos una autoridad audiovisual, en otros una autoridad convergencia, telecom y audiovisual, y en otros la singularidad española una autoridad que se ocupa de todo. ¿Pero por qué? Porque España ha sido siempre una singularidad en este campo. España llega tarde a la regulación audiovisual. Yo quiero diferenciar entre legislación, España ha tenido legislación del audiovisual, como no la iba a tener si hacía falta introducir televisiones privadas, un mínimo de reglas hacían falta, pero no ha tenido nunca regulación porque no ha tenido nunca autoridad que garantice el cumplimiento de las reglas y tenga el abanico de potestades destinadas a garantizar el cumplimiento de estas reglas en un sector sensible como es el audiovisual, en que hay derechos y libertades en juego muy importantes, no solo libertad de información, pero derecho al honor, privacidad, derecho del público a acceder a una información veraz, etc. Volviendo, por lo tanto, a la cuestión de inicio, cambio tecnológico, reglas comunes. Cuando Europa se adopta del último marco legal común, la directiva de 2007, ¿qué ocurre? Pues bien, que ya avanza que habrá un marco común para los servicios televisivos y para el video on demand, que este marco común será poco denso, como ya lo era, pero además para el video on demand todavía será menos denso, porque las reglas comunes serán cuáles, protección de menores, aquí también, con espacios luego por países de más o menos autorregulación o más bien lo que habrá es una autorregulación regulada, es decir, una autorregulación pero garantizada por una autoridad de regulación fuerte, en segundo lugar, comunicaciones comerciales, principio de identificación, este continúa siendo un principio básico para proteger al usuario europeo, y promoción de la diversidad cultural europea. Pero aquí empiezan los problemas, yo diría que es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa, ¿por qué? porque si en el momento de la televisión en sentido estricto se impusieron las cuotas, en el momento inicial de los servicios a petición, se impuso en los países que trabajaron y que pensaron más algo que era posible con la directiva, que es la preeminencia, es decir, con los catálogos de programas no tenía sentido la cuota, porque si lo pones al final de todo, lo que era útil y pertinente era que estuvieran en un lugar preeminente las producciones europeas para garantizar su difusión. Otra cosa es la financiación que este también tiene otro mecanismo. ¿Cuál es el problema? Y por eso comparto mucho y me ha gustado mucho la intervención del profesor Richer y antes. El problema es Netflix, porque Netflix ya nos ha anunciado que no hará catálogos, que Netflix lo que hará es ofertas individualizadas, porque con las cookies ya no solo puede hacer unos catálogos muy especializados por tipos de películas, sino que a cada abonado le puede ofrecer de manera muy personalizada lo que quiera ver. Por tanto, ya ni la preeminencia nos sirve. Por tanto, ¿cómo vamos a garantizar en Europa estos próximos años cuando ya nos sirven las cuotas en este entorno nuevo digital, no en la televisión tradicional? Cuando ya no nos sirve la preeminencia porque no tenemos catálogos generales, sino ofertas individualizadas, ¿tendremos que apostar solo por la financiación? ¿Una financiación a nivel europeo? Porque Netflix primero se instaló en Luxemburgo, ahora se ha instalado en Holanda para que quede claro que a los menores los protege. Todo el mundo sabe que Netflix no es de MTV, por tanto, el problema no es de menores, el problema es otro, como apuntaba el profesor Richard. Por tanto, yo creo que los próximos años el debate lo vamos a tener en cómo garantizar efectivamente la difusión de obras europeas. La Comisión Europea está trabajando en este tema porque es consciente de que los mercados continúan siendo nacionales, solo algunas producciones alemanas de policías, digamos, llegan a todos los países, poca cosa más. De Italia nos llega el comisario Montalbano, pero también poca cosa más. Ahora la eclosión de los daneses, pero veremos. Pero en todo caso, ya digo, el reto será no como ha sido inicialmente o parecía la defensa de los valores y libertades democráticos estrictos, la protección de menores, el derecho de los usuarios, sino la promoción de la diversidad cultural. Y con eso termino para recordar que la promoción de la diversidad también será el gran reto para las televisiones públicas y lo que las justifica, pero de eso hablarán más tarde. Muchas gracias. Ahora sí, Alexandra Falla. Bueno, yo quisiera, bueno, primero agradecer la invitación y luego arrancar como por temas macros que nos plantea el tema regulatorio que es bastante extenso y que podría tener múltiples miradas. La primera la ha tocado tangencialmente Lysenda y tiene que ver con los modelos estatales y lo que tiene que ver con regulación, autorregulación, corregulación y quiero hablar un poco desde la casuística colombiana porque estamos muy en la en la onda de la reflexión y el punto de quiebre que nos ha llevado a replantear el modelo de televisión tradicional y a pensar regulatoriamente en un campo de lo audiovisual que obviamente esté más acorde con la dinámica actual de la industria. Esto como primer punto, entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Hacia una regulación, hacia una desregulación, hacia una corregulación. En el caso colombiano está claro que existen modelos de autorregulación para la televisión privada que no han funcionado y que creo que indican que no tenemos la suficiente madurez para llegar a esos modelos de autorregulación eficiente y esos modelos macro creo que tienen que analizarse y tenemos que abordarlos desde la perspectiva regulatoria y desde la perspectiva de los marcos legales que abocan un segundo tema que quiero plantear y es la doble cara de la moneda de la regulación. Mis antecesores, el panel anterior se refería específicamente al tema de los contenidos y obviamente a la necesidad de abordar este tema dentro del mundo de la multipantalla y la convergencia pero creo que regulatoriamente el ente o los entes reguladores yo acabo de salir del regulador en Colombia tienen un doble reto y es regular la industria como industria ingresos compensaciones asimetrías de mercado y vamos a hablar más adelante de las asimetrías de mercado que está por ejemplo planteando el caso de Netflix en Colombia y la compensación que pagan los operadores de televisión por suscripción pero también de otro lado abordar el tema de los contenidos es decir abordar temas de mercado regulatoriamente en lo que el país Colombia ha avanzado mucho en el tema que mencionaba John TICS telecomunicaciones pero en el que hay que decirlo la televisión se quedó absolutamente rezagada es decir los avances tecnológicos rebasaron ampliamente la legislación actual y obviamente lo que está haciendo la legislación es tratar de correr detrás de esos avances tecnológicos que avasallaron la legislación solo para darnos un primer un primer esquema general quisiera plantearles que la ley de televisión porque está llamada ley de televisión que hoy rige en Colombia es una ley que data de 1995 en gran parte de su cuerpo jurídico eso quiere decir que claramente lo que existía en 1995 no tiene nada que ver con lo que existe hoy en el mundo de la televisión en Colombia y en el mundo claramente la globalización ha afectado de manera importante la industria de la televisión y eso implica un tema económico que también regulatoriamente hay que abordar es decir contenidos de un lado pero también de otro lado industria como negocio de la televisión y quiero señalar y resaltar el caso porque en Colombia por ejemplo la televisión pública precisamente vive de los ingresos de la televisión privada así que para el regulador colombiano sí que es mucho más importante y para el legislador colombiano pensar en ese modelo económico de la televisión tal como está funcionando hoy y su posible permanencia en el tiempo dada la dinámica actual de la televisión colombiana o del mundo audiovisual colombiano si queremos llamarlo de otra manera obviamente aquí frente al tema de contenidos el país también se está preguntando sobre la pertinencia y sobre la eficacia de una regulación dirigida a contenidos que sea eficiente porque para qué vamos a regular algo que en la práctica no se puede regular ni se puede controlar es decir en Colombia éramos bastante dados a tener franjas horarias para la televisión abierta cuando en televisión por suscripción se puede estar viendo lo que sea a cualquier hora y ahora con internet y con el cambio que el país ha tenido en materia de conectividad pues tenemos por supuesto la posibilidad de acceso y la posibilidad de ventanas completamente abiertas a cualquier hora del día eso para citar solamente un ejemplo y un tercer elemento que habría que mirar regulatoriamente también dada la situación que está viviendo el país en este momento y la televisión en Colombia es el tema de qué papel juega y creo que lo hemos abordado aquí y lo han abordado nuestros antecesores qué papel juega en ese marco legal la televisión pública cuál es su rol y jurídicamente cuáles son sus posibilidades y allí podemos pensar por ejemplo en el caso español y lo que ha sido la discusión alrededor de la posibilidad de comercialización de la televisión pública tema que también ha sido discutido en Colombia y quiero concluir este abre bocas diciendo que hace algunos meses Elisenda nos acompañó en Colombia a un evento que hicimos de reguladores de América Latina y también si no estoy mal estuvo España estuvo Portugal y la gran satisfacción de la reunión porque teníamos muchas preguntas y creo que los reguladores también tenemos derecho a tener preguntas había muchas preguntas sobre muchos temas y nos dimos cuenta que cuando empezamos a abordar esas problemáticas y esos puntos de quiebre y esos giros que está dando la legislación en la nueva dinámica de la televisión y del mundo del audiovisual lo que nos dimos cuenta es que todos teníamos las mismas preguntas y todos nos estábamos cuestionando exactamente lo mismo hasta dónde regulo dónde arranca la regulación cómo regulo mercado pero a la vez cómo satisfago las necesidades de los televidentes y pienso en el televidente no sólo como usuario de un servicio sino como un prosumidor de contenidos audiovisuales quiero quiero arrancar con este abre bocas que seguramente vamos a ir ahondando en estos diferentes ámbitos teniendo en cuenta por supuesto nuestras distintas experiencias y allí culmino diciendo que cuando se está sentado en el puesto de un regulador por supuesto se tienen unos retos gigantescos que creo que los colegas que han hablado previamente a mí nos muestran cómo esos retos están muy ligados a los contextos culturales de cada país a los contextos políticos de cada país eso que hablaba el profesor Vidal de cómo los gobiernos juegan o no juegan en el tema del control de los medios de comunicación tiene que ver mucho con los sistemas políticos y con la diferencia de sistemas políticos es obvio que una regulación en Colombia será muy distinta a una regulación en Suiza o a una regulación en la Argentina bueno Alexandra nos ha hecho un abrebocas como tú bien dices nos ha abierto un poco las ganas de ir sabiendo más cosas de regulación por tanto si nuestros espectadores se empiezan a animar y tienen cuestiones ya las pueden ir enviando a través de Twitter utilizando el hashtag Timemorfosis bueno tantas preguntas has hecho que Lisenda Malaret ya me ha levantado la mano pidiéndome intervenir si yo quisiera intervenir porque yo creo que el debate que tenemos ahora planteado es exactamente como calibramos el hecho de que hasta el presente por lo menos en Europa cuando hemos abordado la reglamentación el marco legal la legislación de la televisión y luego del audiovisual siempre ha sido partiendo de la idea de que no solo eran actividades económicas no eran actividades de mercado sino que eran fundamentalmente medios de comunicación de masas y por lo tanto elementos esenciales en la formación de la opinión pública por lo tanto en la garantía de un sistema democrático y al mismo tiempo eran elementos culturales esenciales y de hecho la directiva lo dice explícitamente es decir si no está dentro de la reglamentación de telecomunicaciones es porque hay esta función democrática esta función cultural que es digamos que añade un plus de requerimiento y de reto reglamentario a los servicios audiovisuales frente a los servicios de telecomunicaciones yo creo que la cuestión que se nos plantea ahora es ver cómo los cambios tecnológicos han supuesto unos cambios en la estructura de mercado y unos cambios en la cadena de valor como se veía antes muy bien que están haciendo que los grandes principios que dieron luz a la legislación europea del audiovisual como es la necesidad de preservar la diversidad de preservar la libertad de información entendida la libertad de información como también correlativamente el derecho de los ciudadanos a ser informados y por lo tanto a preservar la diversidad de opiniones y de ideas y a que se forme una opinión pública libre yo creo que es importante retener que la concepción europea de la libertad de información y de expresión responde más bien al paradigma de la formación de la opinión pública libre más que al mercado de las ideas americanos digamos siempre se dice es decir el modelo de libertad de expresión americano es el del mercado de las ideas en cambio el modelo europeo que protege por ejemplo más el derecho al honor el derecho a la privacidad pues garantiza esta formación de la opinión pública libre y esta que ha sido una idea que se ha ido siempre trabajando manejando que encontramos en las jurisprudencias de los tribunales constitucionales tribunal europeo de derechos humanos lo que nos estamos encontrando es que no responde a lo mejor no realista es decir que se proclama cuando hay un conflicto individual pero que no sirve para entender que está pasando en la estructura del mercado porque se está produciendo una concentración yo creo que el ejemplo español es paradigmático yo creo que es difícil encontrar un supuesto de concentración mayor que el que tenemos en España y que se puede ver reforzado y además España por ejemplo tiene la paradoja de que resulta que examina la concentración por un lado la televisión por el otro la radio y por el otro la prensa como si no hubiera el multimedia se ve que aquí no nos ha llegado todavía y a pesar de que ahora tenemos una autoridad que se ocupa de competencia regulación audiovisual telecomunicaciones todo pero como si no se ocupase quizá el problema radica ahí yo creo que uno de los problemas que tenemos en la regulación de todo lo que es el audiovisual es que es una regulación que obedece a cuatro factores que van jugando constantemente por una parte están todos los elementos de un sistema democrático incluso el poder político por otra parte están todos los elementos que tengan que ver con cuestiones culturales de producción de contenidos audiovisuales por otra parte está el mercado y por último están los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos a la hora de conjugar estos cuatro elementos en una regulación depende de cada gobierno depende de cada país y depende de cada momento prima uno en lugar de otro a partir de ahí y en estos momentos con los retos o ya llevamos bastantes años con los retos digitales añadiendo el elemento de control o seguimiento porque claro lo importante de gobiernos como el español era seguir controlando los medios seguir siendo la autoridad supervisora de alguna manera ese es un elemento que se ha solucionado de manera distinta en otros países con más tradición democrática y aquí no pero claro sobre esta base lo que sí debemos plantearnos y lo que sí debemos tener en cuenta y enlazando con el debate sobre el modelo de medios de comunicación es que la regulación audiovisual la debemos abordar siempre en conjunto con la política audiovisual no nos vale solo tener en cuenta estos cuatro elementos regulatorios sino que debemos tener en cuenta sobre todo y en Europa y esa es la diferencia entre lo que puede ser el modelo americano o el modelo latino el modelo de Estados Unidos el modelo europeo jugar de qué manera con las televisiones públicas algunos países europeos esto lo tienen muy bien resuelto la mayor parte de países europeos lo tenemos muy mal resuelto y en España pensábamos que queríamos resolverlo y hemos ido para atrás y lo tenemos todavía muy mal resuelto por lo tanto es un elemento a jugar ahí no solo regulación no solo estos cuatro elementos de regulación que primaremos más o menos sino también desde mi punto de vista muy importante sobre todo desde el ámbito europeo cómo jugar con las televisiones públicas lo hemos visto en España lo hemos visto en esta comunidad valenciana donde con motivo o con excusa de una crisis se ha cerrado un medio de comunicación público coartando una serie de derechos y libertades a los ciudadanos y sin ningún tipo de problema ni nada por parte de las autoridades públicas claro esto entra en la regulación esto entra en los derechos de los ciudadanos esto entra en el juego del conjunto de la política audiovisual no solo es regulación debemos pensar también que la regulación debemos atarla y ligarla a la política audiovisual a qué vamos a hacer ya no solo para proteger derechos sino qué vamos a hacer para defender estos derechos y yo soy muy partidario ya que tenemos esta ventaja en Europa de intentar fomentar unas televisiones públicas plurales y democráticas plurales y democráticas de verdad que es donde antes se planteaba en anterior debate es donde no hemos avanzado aquí es donde no hemos avanzado pero no hemos sabido avanzar como españoles en treinta y tantos años de democracia probablemente en ninguna de las televisiones públicas españolas ni la televisión estatal ni las televisiones autonómicas todos han tenido demasiadas ganas de poner la mano en los contenidos de poder nombrar a los directores de no ser una televisión con un contenido de verdad profesional público de los ciudadanos ahí tenemos que volver a pensar en los ciudadanos ese yo creo que es nuestro reto en la regulación tenemos una convergencia digital que nos permite avanzar en la regulación que nos permite cada día estar cambiando la regulación todas las excusas uno de los grandes problemas de la regulación audiovisual es que cada día se cambian y cada día hay motivos para cambiar la regulación audiovisual cualquier cambio tecnológico nos permite cambiar la regulación audiovisual ahora detrás el motivo no es ni la plataforma ni nada el motivo es cómo jugar con ese ámbito audiovisual y eso es lo que creo que debemos denunciar por lo menos desde foros como este denunciar y pedir desde la ciudadanía que se tenga en cuenta sus derechos que se tenga en cuenta no solo el mercado no solo los medios efectivamente yo creo que lo decía Elisenda en España no estamos en un proceso de concentración mediática donde dos grandes grupos van a dominar totalmente el mercado frente a eso frente a dos señores que decidan el mercado audiovisual antes se planteaba la pirámide el 90% a día de hoy sigue siendo la televisión entonces hay dos personas que van a decidir qué contenidos ven el 90% y qué informaciones ven el 90% de los españoles ahora el problema Elisenda y José María y Alexandra con el tema regulatorio es que nosotros seguimos regulando en retrospectiva no en prospectiva y regulamos lo que consuetudinariamente se viene haciendo o tradicionalmente el modelo regulatorio lo que busca es como como le ponemos un poco de orden a lo que está pasando como sacar un poco de luz dentro del caos que pueda estar ocurriendo porque los ciudadanos van haciendo usos de las plataformas de los dispositivos o de los contenidos que vamos puede sorprender a los grupos de interés y traigo en particular el caso de la de la asociación de productores y directores cinematográficos de Estados Unidos que desde un comienzo siempre se opuso a la distribución de archivos mp3 a través de las redes p2p la que tradicionalmente se opuso a la digitalización de soportes analógicos como era el vhs en su momento o incluso la copia de otros soportes como el dvd o el blu-ray generando estándares para que los cables hdmi por ejemplo no permitieran el copiado en otros dispositivos y curiosamente no hace más de cuatro semanas sale la la mpa y dice no saben que después de todo spotify si es bueno y entonces uno dice a ver ahora que si tienen interés en el negocio entonces ahora si es bueno a lo que voy yo con esto es que y ahí acudo un poco a Johan Harry este periodista británico regulamos por miedo por miedo a perder control y desafortunadamente nuestros sistemas regulamos cooptando con los grupos de interés con los grupos económicos el cabildeo cada vez gana más fuerza en una democracia representativa que debería ser realmente una democracia que en el mundo de internet represente los intereses de los ciudadanos que fue el caso por ejemplo de Islandia con el tema de la construcción de una constitución realmente representativa y Finlandia hizo exactamente un modelo muy parecido que que hizo invitó a través de Twitter y de Facebook a la gente a decirle oigan como se imaginan ustedes la constitución de nuestro país que vamos no están hablando de una ley de televisión no están hablando de una ley de contenidos están hablando de la constitución de un país y entonces lo que se dice es ustedes nos tienen aquí para ser representantes suyos pero que quieren que hagamos y que es exactamente lo que hace Finlandia Finlandia llega y dice a ver señores nosotros estamos aquí para operacionalizar lo que ustedes quieren que hagamos díganos que quieren hacer y a través también de redes sociales el parlamento finlandés lo que hace es que recoge las ideas de sus ciudadanos y lleva a la práctica lo que la democracia representativa en un mundo conectado permite por eso seguir regulando sobre cuotas de pantalla sobre protección a fenómenos de transculturización es un error porque en un mundo cada vez más conectado con más posibilidades de hacer surfing en cualquier dispositivo de contenidos que encuentras en cualquier lugar en cualquier idioma y dispuestos las 24 horas del día pensar en cuotas de pantalla pensar en temas de protección a los patrimonios es creería yo desde mi punto de vista legislar o regular en retrospectiva ahora los grupos que se interesan por preservar sus patrimonios y sus legados culturales lo hacen y lo destacan en Guatemala está Maya TV Maya TV es un ejemplo hermosísimo que es un canal de televisión que transmite en Maya y es una conquista de los grupos indígenas que todavía velan porque se preserven sus tradiciones culturales y sobre todo su lenguaje su idioma entonces las sociedades siempre salen a flote con lo que les interesa que permanezca y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer alentar como ciudadanos a que el regulador legisle en favor de quienes representan no de los intereses económicos que como en el caso bien lo mencionas de España son dos grandes grupos y vamos que en el caso de España son dos grandes grupos vámonos a México es un solo señor que prácticamente es el hombre más rico del mundo al menos en Estados Unidos estamos hablando de grupos de interés y está la asociación de rifles que tiene unos intereses muy particulares todo lo que defiende la producción del tabaco que también tiene unos intereses bien particulares y la industria del licor que también tienen intereses particulares esos tres grandes grupos de cabildeo son los que determinan hacia dónde van las leyes pero vuelvo y digo es dónde entramos nosotros el regulador debe ser prospectivo y no debe ser retrospectivo esa es una de las cosas que yo que yo siempre reclamo más y otra cosa es no debe ser coercitivo debe ser propositivo lo que pasa es que si cogemos el caso de Finlandia da mucho de sí porque Finlandia tiene un paisaje audiovisual digamos y un paisaje de medios de comunicación muy peculiar primero tiene y empecemos por el inicio Finlandia tiene un nivel de formación mucho más alto digamos que el del sur de Europa para empezar yo hablo de aspiracionales no claro pero cuando hablamos de estos temas es fundamental poner en perspectiva poner en perspectiva poner en perspectiva después el tamaño de país que quiere decir un nivel de homogeneidad social y homogeneidad de formación también muy alto y en segundo y en tercer lugar señalo Finlandia es de los países de Europa con menos medios de comunicación es decir tiene casi monopolios para nosotros nos parecería pero en cambio garantiza la diversidad de manera muy clara por lo tanto Finlandia es un caso tan especial que yo difícilmente veo que nosotros podamos digamos sacar algo de allí como no es aprender lo bien que lo han hecho con la formación para obtener los resultados que obtienen pero yo quiero también contradecir a John en algo en lo que no estoy muy de acuerdo y tiene que ver con la protección de las industrias culturales nacionales es decir yo creo que uno tiene que en un mundo globalizado como en el que estamos obviamente fortalecer lo local para que exista esa presencia de lo nacional en las pantallas y de lo regional Colombia tiene ocho canales regionales prácticamente subvencionados por el estado por lo menos en un 50% la mayoría de ellos y obviamente tiene también en las franjas prime unas protecciones de producción nacional que yo diría John que han hecho que hoy la televisión colombiana tenga el desarrollo en materia de producción que tiene porque obviamente si uno pone un canal privado a escoger entre producir una serie de televisión que le puede costar 300 o 400 millones de pesos un capítulo y comprar una telenovela de cualquier país pues no le va a costar más de 5 mil dólares y obviamente la decisión pues estaría tomada de antemano si no existe una regulación que por lo menos de alguna manera acostumbra a la teleaudiencia a recibir ese tipo de información en ese tipo de horarios y en Colombia ha sucedido lo que ha terminado sucediendo con la regulación de la cuota de pantalla sobre todo en el prime time que es lo que se protege fundamentalmente lo que ha logrado es que haya un hábito de consumo del televidente colombiano que hoy exige ese producto nacional pero si no hubiese sido regulado muy seguramente no tendríamos el desarrollo y la internacionalización que hoy tienen las producciones colombianas que son de un nivel altísimo entonces yo yo creería que hay que encontrar un término medio que no implique y por eso abordaba el tema de la desregulación o del exceso de regulación que no implique una desregulación absoluta del tema ha habido mucha discusión al interior del país y de todos los que hacen parte de las industrias culturales libretistas actores productores por la firma de los tratados de libre comercio sobre todo los tratados de libre comercio con Estados Unidos que implican por lo general una baja grandísima en la cuota de pantalla teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores productores de contenido o por lo menos de los mayores que compra Colombia y allí hay una hay una desventaja en términos de precios de mercado muy importantes por lo tanto yo no estaría tan de acuerdo con esa liberalización absoluta porque evidentemente aquí hemos dicho que independientemente de las plataformas tecnológicas aquí lo que tenemos es un problema de un medio de comunicación cualquiera que sea que tiene unos contenidos cualquiera que sea la plataforma por donde viaje que debe tener y que debe cumplir unos objetivos sociales y un impacto social que tiene que ver por supuesto con la construcción de valores culturales con la construcción de tejido social y con ese sentido de lo público que no por ser la televisión privada debe perderse entonces a mí me parece que allí debe haber un punto medio y allí miraría un poco yo quiero hacer uso de mi derecho de la réplica el caso ahí quisiera por ejemplo mirar mucho el caso mexicano que creo que ha sido bien interesante sobre todo en términos de la protección de sus industrias culturales y de este refuerzo del nacionalismo mexicano que no se debe a otra cosa que precisamente a esa protección yo permíteme si voy a replicar a mi senda y luego voy a replicar a mi senda que bueno que mencionabas y ponías en perspectiva el caso de Finlandia porque Canadá acaba de hacer exactamente lo mismo el CRTC que es el organismo regulador de telecomunicaciones y radio televisión y audiovisual y todo lo que tenga que ver con estas industrias en Canadá acaba de construir de manera colectiva una modificación a su ley que es la que obliga a que los paquetes que se contraten en televisión paga dejen de existir a partir de 2016 te digo que qué bueno que pones en perspectiva Finlandia porque Canadá es un país muchísimo más grande en extensión territorial muchísimo más diverso culturalmente con una cantidad de grupos mucho más variopintos también sobre todo con una protección muy fuerte del legado indígena porque ellos si defienden muchísimo el tema del legado indígena y lo que ha hecho es invitado a sus ciudadanos a decirles bueno señores ustedes como quieren ver el audiovisual ya no hablan ni siquiera de televisión como quieren ver el audiovisual y lo que acabo de acordar es que a partir de 2016 y aquí quiero ser reiterativo por un tema que este punto ya lo había tocado en otra experiencia en TV Morfosis es a partir de diciembre de 2016 ningún operador de televisión por suscripción o de televisión paga podrá venderle paquetes de canales a sus usuarios yo como usuario voy a poder seleccionar de un menú a la carta qué quiero contratar de los 500 canales que haya disponibles qué quiero contratar y por esos canales voy a pagar listo ahora ese es un primer ejercicio porque a partir de ahí se desarrolla una dinámica legislativa interesante en Canadá que va a llevar a que se haga lo mismo con otras instancias de la industria audiovisual y de la industria de contenidos entonces si una cosa es Finlandia pero cuando ya tú lo ves en perspectiva y también ves que Canadá lo hace dices vamos y Brasil lo acaba de hacer con el marco civil de internet que también es un tema bien interesante una construcción colectiva veremos a dónde sí veremos a dónde llega porque falta la regulación la reglamentación una pequeña una pequeña réplica la réplica en Colombia hay un hay un hay un adagio popular que me gusta mucho para este caso y obviamente tengo que poner en contexto a los televidentes Cundinamarca es un departamento no tan pequeño de Colombia y en Colombia los abogados siempre dicen no es lo mismo legislar en Cundinamarca que en Dinamarca es decir yo digamos que ahí solamente quisiera hacer esa réplica la réplica ahora cuando Alexandra habla del tema de la de la protección de los legados culturales y eso es muy entendible yo creo que es que esa debería ser la función de los ministerios un ministerio de educación debería velar por eso y sus presupuestos y sus recursos deberían estar abocados a esa protección un ministerio de cultura también y menos a la burocracia que ese es el problema que tenemos nosotros en nuestros países hay demasiados burócratas que se están comiendo los huevos y espantando las gallinas y desafortunadamente el dinero que debería usarse el dinero de los impuestos de los contribuyentes que debería usarse para la protección de esos legados se termina en cuotas en prebendas en distribución de plazas para partidos políticos en un esquema que de seguir así pues no se va a dar ni lo uno ni lo otro y va a pasar lo que tú dices que pasó con la televisión autonómica en Valencia que espantaron la gallina y se comieron el huevo sí es que probablemente y es de precisamente por estar en el sector audiovisual por ser un sector donde consumen todos los ciudadanos yo creo que es uno de los sectores donde más debe incidir la ciudadanía en cuál debe ser el modelo regulatorio y participar de alguna manera por lo menos en la gestión de los modelos públicos debemos cambiar debemos empezar con esa perspectiva yo creo que es la única posible de cara al futuro con esa perspectiva desde abajo desde la ciudadanía que puedan participar que puedan entrar que tengan cauces de intervenir en los informativos en los contenidos eso es fundamental incluirlo en los nuevos modelos regulatorios siempre lo hemos mirado desde arriba siempre se ha mirado desde el poder cómo puedo intervenir yo para regular mis intereses ahora mismo en España tenemos convocado un nuevo concurso para adjudicar las televisiones siempre desde arriba curiosamente hasta unos meses antes de las elecciones para que se porten bien los medios de comunicación respecto al gobierno es que siempre hemos tenido este modelo porque España es uno de los pocos países europeos en los que todavía adjudica las licencias el gobierno el gobierno claro no hay ni autoridad audiovisual independiente por tanto debemos debemos entrar en estos nuevos modelos creo que la sociedad del siglo XXI los medios tecnológicos y esa parte si la convergencia tecnológica nos lo permite debe ser quizá una regulación más flexible pero una regulación más participada por la ciudadanía sobre todo en el sector audiovisual quizá no en otros pero en este sí y este es un paso adelante es un paso ha habido experiencias han comentado y seguirá habiendo más y deberíamos apostar y presionar para que fuese en ese sentido yo quisiera acotar algo a lo anterior desde la autoridad nacional de televisión en Colombia se hizo una reflexión estaba en ese momento el profesor Zabak y quiero hacer alusión a algo que él dijo en el panel anterior al tema de la participación estamos muy muy convencidos de la importancia de la participación pero también en la importancia de una formación crítica para lograr que esa participación sea realmente efectiva hoy encontramos en Colombia una televisión pública de calidad se está exportando de hecho aquí se han citado varios ejemplos que nadie ve y obviamente cuando se hacen estas grandes encuestas a la ciudadanía sobre cuáles son sus expectativas frente a la televisión todo el mundo quiere ver documentales pero cuando hay un documental muy bien hecho en la tele nadie lo ve todo el mundo se queja de determinadas series pero cuando uno va a hacer un análisis de rating esas son las series que más se ven es decir yo creo que paralelamente al reforzamiento de los mecanismos de participación pero precisamente por eso es que yo como poder público creo que no debo imponer a la audiencia otro criterio si la audiencia quiere eso oye pues yo también daré programas para formar pero no puedo dejar de ofrecerle eso es que creo que ahí debemos pensar que cualquier ciudadano esté formado o no esté formado tiene un derecho y tiene una opinión y debemos respetarle debemos apoyarlo evidentemente el nivel de audiencia subirán determinados programas que después no se incluyen lo que quiero llegar es que hay que hacer las dos hay que trabajarle a los dos frentes a fortalecer los mecanismos de participación que evidentemente en América Latina creo en general no son muy fuertes y hay que trabajarle a la formación de las audiencias un poco más críticas nosotros mirábamos en el seno del regulador en algún momento casos de análisis de recepción de contenidos por parte de las audiencias y veíamos como por ejemplo había una gran discusión en el país por la emisión de una serie que fue bastante conocida internacionalmente Escobar el patrón del mal y obviamente era una parte muy fuerte de nuestra historia y veíamos casos en donde creo que fue en Francia si mi memoria no me falla donde la serie la pasaban a las cuatro de la tarde casi que en plena franja infantil y nosotros nos estábamos rasgando las vestiduras porque la serie pasaba a las nueve y media de la noche pero obviamente la lectura que hace la recepción en Colombia de un tema que tiene que ver con su entorno inmediato con su historia relativamente reciente a la que puede ser un niño que está viendo esta serie a las cuatro de la tarde en Francia es diametralmente opuesta por eso por eso planteo el tema de fortalecer la participación ciudadana que me parece evidentemente clave pero fortalecerla también trabajándole mucho a una a una televidencia diferente y a una y a una formación del televidente también que le dé no lo que el Estado o el gobierno quiera pero que le dé unos elementos de juicio que permitan que valore diferente en la televisión Elisenda que había pedido la palabra y después pasamos a lo que nos ha preguntado nuestra audiencia a través de Twitter tres apuntes y que lanzo así un poco primero volver sobre tu presentación inicial el tema de la neutralidad en la red el derecho de las telecomunicaciones europeos no lo tiene tajantemente afirmado sino que lo tiene escondidito ¿por qué? porque nunca ha habido actores económicos potentes como ha habido en Estados Unidos que lo defendieran Google fue el gran actor defensor de la neutralidad en la red se ha empezado a olvidar un poquito últimamente pero como en Europa el debate ha sido otro no está fuertemente afirmado pero aquí está el partido pirata ya pero ha desaparecido en las últimas europeas o sea que tristemente sí o sea que ya el tema no debe ser tan no está en el debate digamos es cierto hay algunos en la asociación francesa que tú citabas pero no es un debate porque el debate es más bien cómo construimos un mercado europeo de las telecomunicaciones y en esa los actores continúan siendo las antiguas operadoras antiguos monopolos luego operadores dominantes etcétera pero es verdad que el tema de la neutralidad en la red no forma parte digamos de la agenda legal europea en segundo lugar yo quería volver al tema de cómo garantizamos la diversidad cultural europea hemos hablado yo he puesto he dicho que por ejemplo las cuotas están en cuestión con los nuevos formatos incluso la preeminencia que tendremos que inventar algo más pero nos queda la financiación yo quería recordar algo en España el gobierno amplió lo que se tenía que financiar introduciendo algo que a muchos nos sorprendió y no nos gustó que eran las series de televisión yo en estos momentos creo que ha hecho más para la creación de una industria audiovisual española en los distintos territorios este pequeño cambio legal que lo que existía durante años yo fui de las muy críticas porque me pareció cómo vamos a poner financiar digamos las series de televisión pues bueno yo creo que esto ha permitido crear más tejido industrial que cuando hacíamos películas a lo mejor es una cuestión y finalmente el tema de qué tipo de regulación entendiendo por regulación cómo garantizamos la aplicación de la legislación y aquí creo que tiene que haber una autoridad pública que deje espacios para la autorregulación efectivamente pero que garantiza que esta autorregulación funcione la experiencia española cuál es incluso en menores es que mientras tuvimos autorregulación pero no había regulación porque no había regulador público había un ministerio que sólo supervisaba algún contenido publicitario y poca cosa más no funcionó jamás la autorregulación en cambio la experiencia de otros países sean los británicos con el video en demand que han creado una autoridad pero que tutela por decirlo de alguna manera Ofcom o los holandeses que tienen espacios de autorregulación con protección de menores pero con autoridades detrás entonces yo creo que y el buen ejemplo español de autorregulación es autocontrol pero por qué porque autocontrol tiene un tercero que es los jurados de autocontrol que son independientes de las empresas por tanto yo creo que lo que se denomina a veces la autorregulación regulada es lo que en el fondo acaba funcionando efectivamente para garantizar los derechos de los ciudadanos que es en definitiva de lo que se trata Bien, vamos ya con las preguntas de los internautas Llorager pregunta ante el poder de las empresas tecnológicas en un mundo sin fronteras ¿cómo protegemos el derecho a la privacidad y a la intimidad? Bueno, yo creo que como las empresas son sin fronteras hay que crear autoridades que no tengan que trabajen en red y yo creo que en Europa tenemos precisamente el grupo lo que se denomina con un nombre bárbaro porque realmente me parece increíble el grupo del artículo 29 es que me parece una falta de imaginación total que es la red de autoridades de protección de datos que son los que intervienen y que han actuado pues frente a Google frente a todos estos actores globales y que hay que decirlo actúan con mucha complicidad con las autoridades canadienses y por lo tanto yo creo que cuando las empresas son globales hay que acompasarlas digamos con autoridades que actúan igualmente globalmente Loreando ¿qué instrumentos son necesarios para garantizar el servicio público de contenidos audiovisuales? Conteste lo mismo ¿qué instrumentos? Hombre desde esta comunidad lo primero sería decir que haya instrumentos audiovisuales públicos hay que garantizarlo no lo hay una vez lo haya evidentemente hará falta que sean medios de comunicación de verdad democráticos y de verdad participados yo creo que eso es el único elemento básico donde los profesionales puedan opinar donde los profesionales puedan decidir y donde el público pueda entrar sobre estas bases no tendremos ningún problema Muy bien Yo creo que es decir si me permites ¿eh? Sí, sí por supuesto ¿hace falta una legislación que establezca claramente cuáles son las misiones de servicio público? Si no hay misiones y obligaciones de servicio público no hay razón de ser de un medio público la propiedad no es lo que lo justifica es la obligación de hacer el satisfacer unas necesidades que el mercado y los particulares no satisfa eso lo tiene que establecer con toda claridad rotundidad y precisión el legislador pero luego tiene que haber una autoridad que efectivamente garantice que se cumpla porque la autoridad permite que ver como en el caso concreto se resuelven las reglas que establece el legislador de manera abstracta y esos son casos cada vez más complicados y por tanto solo examinando el caso concreto se puede ver si se ha preservado o no pero hace falta un tercero que garantice que se cumpla Como han estado en la autoridad la defienden pero yo añadiría que no solo eso creemos en la autoridad pero es que yo creo en los ciudadanos también y en los profesionales de los medios de verdad que tiene que defenderse algo que no se hace en muchos países un estatuto adecuado de los profesionales un estatuto que sea de verdad que se pueda cumplir y una posibilidad de que los ciudadanos intervengan y que intervengan en los medios de gestión y que intervengan también en las autoridades audiovisuales y quejándose Finlandia tiene 4.000 quejas al año en materia pero creo que lo importante es que no basta con decir que es un servicio público en Colombia la televisión está considerada un servicio público independientemente de que lo preste un privado pero eso no es suficiente ahora el instrumento fundamental para que para que haya contenidos audiovisuales públicos es la voluntad política yo aquí traigo a colación dos ejemplos interesantes de Sudamérica lo que hace Argentina y lo que hace Chile Argentina promueve los contenidos audiovisuales financiados con los impuestos de los argentinos y crea entonces un servicio OTT que se llama contenidos digitales abiertos completamente gratuito solamente para el territorio argentino en el que puedes tener acceso a la competencia de Netflix y que hace esto cuota de pantalla ¿verdad? protección de patrimonio cultural protección de una serie como de legados ancestrales de la cultura gaucha pero lo establece como un mecanismo que da ejemplo de una voluntad política y lo que hace es que dice a ver señores si yo estoy con los impuestos de mis ciudadanos cofinanciando la producción de contenidos audiovisuales para después ser vendidos pues ya fueron pagados por mis ciudadanos entonces para ustedes señores argentinos son gratis ya están y ahí hay contenidos audiovisuales públicos y gratuitos bueno ya se pagó por ellos fueron prepagados con los impuestos y Chile hace algo parecido Chile declara las producciones audiovisuales que han sido financiadas con los dineros del fondo para la difusión y la promoción cinematográfica que salen beneficiadas de los fondos de estímulos una vez se producen se finalizan y se emiten son declaradas Creative Commons ¿qué es esto? permite entonces que los ciudadanos puedan no solo volver a disfrutar de esa obra sin las leyenditas estas que solían salir de que se prohíbe la difusión en espacios públicos sin el pago sobo pena de una multa bueno olvídense de eso pero no solo permite que se haga una difusión pública de los contenidos que era Germán Franco lo decía en otro de los programas que hemos visto anteriormente y es hacer una gran película para cargarla debajo del brazo pues contenidos para yo con yo eso no a lo que voy es que lo que se promueve además de que se difundan y se emitan en otras pantallas es que se les haga mashup o que se les hagan remezclas o recreaciones derivadas de esa obra original entonces cuando cuando yo veo que hay gobiernos que tienen voluntad política ese es el insumo fundamental fundamental y ahí entonces vuelvo y recuerdo a Emily Prado cuando dice se puede hacer nada más falta la voluntad política regulación y política y una ciudadanía activa además que era lo que mencionabas que es una cosa que me llamaba mucho la atención España el 29.4% de los españoles hacen parte de asociaciones y participan activamente en asociaciones otros países en Europa tienen 91.5% de sus ciudadanos perteneciendo y presionando a los organismos y a los gobiernos otros el 85-81% es una proporción digamos que un tanto y en América Latina es dramático no olvídate es de una cifra es de una cifra en la mayoría de los países al fin y al cabo cerramos el círculo y acaban siendo los ciudadanos los llamamos usuarios ciudadanos audiencias las personas al final quienes deben de tener el poder de poder regular es un poco quizás en lo que estáis todos un poco en cierta medida de acuerdo el poder introducir dentro de la regulación la figura de la participación os pido un titular un titular un minutillo tranquilamente ¿vale? para poner punto final al debate porque se ha pasado muy 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 rápido ha sido realmente interesante la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas escuchándose muy bien yo creo que tenemos un reto un reto muy importante delante de nosotros en España porque por los cambios que ha habido o los que puede haber tenemos un desastre de regulación audiovisual una regulación audiovisual que creo que se ha intentado pero hemos visto como no ha funcionado no tenemos ni siquiera autoridad audiovisual a nivel estatal por lo tanto si que lo tenemos ahí delante tenemos la posibilidad de incidir desde los profesionales la participación ciudadana los nuevos retos el evitar que los medios de comunicación sea una estructura concentrada donde deciden unos pocos y ante ello debemos actuar y ante ello debemos demandarlo desde los profesionales desde la ciudadanía desde las producciones audiovisuales yo creo incidir en un aspecto que se ha comentado se estaba comentando ahora y antes no he introducido y es que efectivamente la ayuda a la producción audiovisual básica ese es otro de los aspectos y los retos dentro de esta regulación dentro de esta política audiovisual que la necesitamos y la necesitamos ya haya crisis o no haya crisis en un mundo como el que estamos hoy hiperconectado para los países en los que en este momento vivimos yo creo que es hora de que tengamos más democracias con menos tufillos monárquicos y aplica para todo Iberoamérica donde los ciudadanos realmente hagan uso del poder de participación que les da el voto y que se empoderen ellos y desplacen a los grandes varones que nos siguen negando la entrada a las puertas del castillo muchas gracias hoy hace un año que abdicó el rey en España no tiene ninguna relación no no bueno yo creo que los cambios tecnológicos como sabemos están produciendo unas grandes transformaciones en el paisaje audiovisual pero estas grandes transformaciones para evitar que supongan mayores concentraciones de poder lo que exigen es unas reglas claras unas reglas que garanticen los derechos de los ciudadanos de los ciudadanos en cuanto público en cuanto sujetos activos en una democracia y para que esto efectivamente esté garantizado hace falta también autoridades pero no autoridades que estén al servicio digamos de unos determinados grupos que puedan estar capturados por estos grupos sino autoridades que estén también al servicio de los derechos de los ciudadanos no podemos olvidar que si en el siglo XIX los derechos nacieron frente al Estado en el siglo XX fueron frente al poder económico los derechos laborales digamos en el siglo XXI yo creo que los debates son de conflictos entre derechos individuales y por esto hace siempre falta un garante para garantizar efectivamente que no hayan posiciones de dominio y se impide el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos Bueno, yo diría que para concluir es muy importante pensar que la regulación sea cual sea su enfoque de autorregulación regulación desregulación debe estar siempre encaminada a pensar por supuesto y repensar cómo construimos una mejor sociedad si no podemos olvidar y obviamente tiene que ver como decía Alicendra de formación profesional comunicadora social y obviamente creo que siempre hay que pensar en una regulación desde el punto de vista de mercado obvio porque es una necesidad legislativa pero pensando siempre más allá de las plataformas tecnológicas más allá de las dinámicas de mercado el para qué de estos contenidos audiovisuales cuál es el fin último de estos contenidos audiovisuales que no es otro que satisfacer las necesidades de un televidente que está allí esperando interactuar con unos contenidos para vivir mejor para entender mejor el mundo para construir sociedad para construir democracia bueno muchísimas gracias a todos por este debate interesantísimo sobre regulación os esperamos bueno hemos acabado en la primera jornada de estas jornadas de biomorfosis con Tede nos quedan aún dos días más para discutir sobre contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático muchísimas gracias os dejo ahora continuo si queréis seguir con nosotros viendo la obra de teatro después de Europa representada por el grupo Escena Erasmus que está conformado por estudiantes de estancia en la Universitat de València gracias al programa de Becas Erasmus seguimos como veis tendiendo puentes muchísimas gracias y os esperamos mañana hasta luego y os esperamos ¡Gracias!